¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos este 18 de julio en lo que es el elegido del Rielito de Tula, Tamaulipas, en el bautizo de Kela Nibarrón. Por ahí son las 3 de la tarde, será esa rica comida de rancho, la barbacha y la asado que no puede faltar. Y de las 7 en adelante, ese bailongo con los del coronel. Y los hermanos León. Hola que tal mi gente, los saludos amigos, los hermanos León, para hacerles la cordial invitación este 18 de julio al bautizo de nuestra amiguita Kela Nibarrón. Allá por Rielito de Tula, Tamaulipas, no se lo pueden perder, esperamos. Rielito de Tula, Tamaulipas, en el bautizo de Kela Nibarrón. Rielito de Tula, Tamaulipas, en el bautizo de Kela Nibarrón. Rielito de Tula, Tamaulipas, en el bautizo de Kela Nibarrón. Porque soltero no voy a quedarme, otros amores llegarán y van a ver que estaré aún mejor Que su fecha de caducidad a mí ya caducó A todos y todos los paisanos en la Unión Americana, transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas al estado potosino, transmitiendo su visita Entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas Ahí nos vemos grabando este bonito bautizo de Kera Nibarrón este 18 de julio por allá en el realito de Tula, Tamaulipas Recuerden llevar su cubrebocas, su gana antibacterial y a reburgas alcanzar